Música Quiero que dejes un beso de amor Sobre la almohada y no me digas nada Si es que tienes que partir Deja el perfume sutil Que brota de tu pelo Para que en mi desvelo Yo debo que en mi sufrir Y si piensas en volver algún día Tampoco me lo digas Porque me van a guiar La desesperación Solo quiero que dejes un beso de amor Sobre la almohada y no me digas nada Si es que tienes que partir Música Música Deja el perfume sutil Que brota de tu pelo Para que en mi desvelo Yo debo que en mi sufrir Y si piensas en volver algún día Tampoco me lo digas Música Porque me van a guiar La desesperación Música Solo quiero que dejes un beso de amor Sobre la almohada y no me digas nada Música Si es que tienes que partir Música Música